Al iniciar el gobierno de transición y emergencia que presido, asumimos el compromiso de garantizar la realización de elecciones generales libres, justas y transparentes, en las que se respete escrupulosamente la voluntad popular expresada en las urnas. Honrando este compromiso, el gobierno ha mantenido una neutralidad absoluta en el proceso electoral, sin intervenir de manera alguna en él y respetando escrupulosamente el calendario para las elecciones generales. Asimismo, ha brindado todo el apoyo requerido por los organismos electorales, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, para que estos, en ejercicio pleno de su autonomía constitucional, organicen los comicios en las mejores condiciones posibles, aún en medio de la pandemia que estamos atravesando. Hemos también acogido y brindado todas las facilidades del caso a los organismos y a las misiones internacionales de observación electoral, que emitirán informes sobre las elecciones generales del domingo 11 de abril. La pandemia del COVID-19 ha hecho necesario que las autoridades electorales tomen medidas excepcionales, de tal forma que la jornada electoral del próximo domingo se realice de manera segura y eficiente. Para evitar aglomeraciones y posibilidades de contagio, el número de locales de votación designado por la OMPE ha aumentado de 4.500 a más de 11.600 y los ambientes en que usualmente se instalaban dos mesas de votación tendrán ahora solo una. El horario de votación se ha ampliado de 8 a 12 horas y se han ordenado las horas de votación de los ciudadanos de acuerdo con el último dígito de su número de documento nacional de identidad, el DNI. Por otra parte, la OMPE y el Ministerio de Salud han reforzado los protocolos de seguridad sanitaria que debemos seguir todos. El uso de mascarillas, que excepcionalmente podrán retirarse por tres segundos en caso de dudas sobre la identidad de quien vota. La toma de temperatura al ingreso al recinto de votación. La desinfección con alcohol del DNI, las cabinas y los lapiceros. El mantenimiento de puertas y ventanas abiertas para aumentar la ventilación. Y la ubicación de bolsas para desechar residuos en el ingreso y dentro del lugar de votación. Asimismo, el gobierno ha establecido que, en caso sea necesario, el día de la jornada electoral se podrá usar vehículos particulares para que los ciudadanos se desplacen a su centro de votación. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas han desplegado a su personal en todo el territorio nacional para garantizar el orden público y la seguridad durante el desarrollo de las elecciones. Adicionalmente, la OMP ha establecido un reconocimiento monetario para los ciudadanos que ejercen la función de miembros de mesa. A escasos meses de celebrar el Bicentenario de la Independencia, estamos atravesando uno de los momentos más difíciles y críticos de nuestra historia. La salud, la economía, la política e incluso la moral y la ética están en crisis y nos han presentado desafíos enormes y difíciles de superar. Sin embargo, los peruanos y peruanos hemos demostrado que tenemos la capacidad de sobreponernos a situaciones extremadamente adversas y de movilizar nuestra voluntad y nuestro esfuerzo para salir de ellas. Estas elecciones, en las cuales elegiremos a las autoridades que iniciarán su mandato al cumplir 200 años de vida independiente, marcan un hito muy importante en nuestra historia. Está en manos de ustedes, ciudadanos y ciudadanas, la elección democrática de quienes conducirán el destino de nuestro país al iniciarse nuestro tercer siglo de vida independiente. Debemos expresar nuestra voluntad en las urnas, participando activamente en el acto electoral para renovar a nuestras autoridades, algo que es uno de los componentes imprescindibles e insistituibles de nuestra democracia. Con la confianza de que su voluntad expresada en las urnas será plenamente respetada, los convoco a participar con firmeza y entusiasmo en este acto electoral, que tiene una importancia fundamental para la democracia y el futuro de nuestro país al cumplirse el bicentenario de nuestra independencia. Muchas gracias. Cinco minutos duró el mensaje La Nación del presidente Francisco Zagasti, donde ha reiterado, reafirmado la garantía por parte del Ejecutivo de que se han organizado elecciones limpias y justas, respetando el principio de neutralidad, que se han dado todos los recursos a todos los entes electorales encargados de que este proceso se desarrolle con las dificultades propias de una pandemia. Por ejemplo, en el caso de los locales de votación, de 4.500 que estaban habilitados, se subió a 11.600. Si antes, cuando iba a su centro de votación, su aula era compartida por dos mesas, esto ya no será así. Habrá una mesa por aula buscando reducir las aglomeraciones, la concentración de personas. También las aulas tendrán las puertas y las ventanas abiertas y tendrán un proceso de desinfección tanto de las cabinas de votación como de los DNIs al momento que se los entreguen a la mesa. Por otro lado, se ha permitido el uso de vehículos particulares. El domingo 11 de abril, todos los ciudadanos que tienen auto particular pueden desplazarse a su centro de votación con auto. No necesitan tramitar ningún permiso, no necesitan pegarlo en la luna delantera, imprimir nada. Simplemente sacan su auto y van a su local de votación. Si prefieren hacerlo en bicicleta o a pie, mejor aún, pero pueden utilizar el transporte que ustedes deseen. Por otro lado, se refirió a la coyuntura que vive nuestro país y asegura el presidente Zagasti que nos encontramos frente a uno de los momentos más difíciles y críticos de la historia. Asegura que estamos en medio de una crisis de salud, una crisis de economía, política, ética y moral. Todo esto se encuentra en crisis. Y está invocando finalmente, a pesar de todas las dificultades, a que la población acuda este domingo con firmeza y entusiasmo a ejercer su derecho y su deber ciudadano de votar y elegir a quiénes serán sus próximas autoridades por los cinco años que vienen. Dejamos lo que ha sido este mensaje a la Nación, corto y concreto.